Yo me puse la tercera dosis porque como el refuerzo para que a uno no le dé tan fuerza, si es que le da. Era necesario, o sea, para la edad mía y en general yo creo que para todo el mundo, no solamente para las viejitas. No, no me la puse porque he ido tres veces a ponérmela y una no me tocaba. Ha intentado ponérsela, ha sido muy complicado. Sí, tres veces y no he podido. ¿Va a volver a intentar una cuarta? Sí, no, si me la tengo que poner, eso está claro. Todos se la tienen que poner, todos. El proceso de vacunación avanza, pero el fantasma de una nueva alza de los contagios y posterior colapso en el sistema de salud comienza a aparecer nuevamente. Según cifras del Minsal, hoy se reportaron 2.056 nuevos casos de coronavirus y la positividad se acerca al 3%, la más alta desde el 20 de julio. Estamos iniciando una tercera ola, el número de contagios, de contagiados está aumentando progresivamente y ya se está notando un aumento en hospitalizaciones. Así que estamos viviendo, eso lo puedo decir claramente, una nueva tercera ola. El número de casos positivos de COVID-19 de este viernes ya indicaba un hito. La cifra por sobre los 2.000 representaba un aumento del 75% de contagios en dos semanas. Paralelo a eso, aún hay más de un millón de personas que no reciben ninguna dosis de la vacuna en Chile. Yo no diría que estamos en este momento partiendo con una tercera ola porque han ido aumentando los casos, pero no los fallecimientos, ni de manera relevante la ocupación de camas críticas, pero eso podría cambiar. Lo más probable es que no ocurra dado que la vacuna protege contra enfermedad grave y muerte, pero tenemos que seguir de todas maneras avanzando en el proceso de vacunación. Ingresando a Minsal.cl puede dar clic en este banner amarillo y encontrar los calendarios de vacunación. Una opción que revisa el gobierno es aumentar las restricciones para quienes no cumplan con las dosis. Para una actualización del pase de movilidad, se comenzaría a exigir la tercera vacuna a los mayores de 55 años. Es justo porque si se enferman contagian a los demás y pagamos el pato todo. Entonces creo que no es justo que por unos pocos estemos en peligro del resto de la gente. Me parece bien porque si no, esto no se para y tenemos que salir de una vez por todas. ¿Qué sería lo ideal? Que todos en este momento tuviéramos la tercera dosis, así que esas personas que de momento no han considerado colocársela sería la opción que pudieran hacerlo. La alerta no proviene únicamente por el aumento de los contagios, sino que también por el aumento de la ocupación de camas críticas. En la región de Valparaíso y Tarapacá ya alcanzan el 96%. Siempre hay un rezago. Primero aumenta la masa de personas contagiantes, luego viene el aumento del número de hospitalizados y luego, desgraciadamente, el número de fallecidos. Ante esto es importante que el proceso de vacunación prospere las próximas semanas y que al mismo tiempo los ciudadanos no olviden que el cuidado personal sigue siendo la clave para evitar el contagio de COVID-19.